El programa que hoy tengo la fortuna de abrir la conversación con Pilar Isqui, que es esta estupenda actriz y también este estupendo actor que es José Daniel Figueroa. Juntos están dentro del elenco de esta película que se llama Una familia con madre, que es una, ayer tuve la oportunidad de verla, que es una especie como, bueno no es una especie, es una comedia negra. Macabra han dicho por ahí. Es macabra también un poco. Sí, por ahí han dicho que es macabra. Yo por lo menos la percibí el día de ayer así y me da mucho gusto saludarlos. De verdad, Pilar, Daniel. Y se los decía fuera del aire, y hay que decirlo con todas sus letras, creo que de lo más destacado de la película, sin duda alguna, es la actuación del elenco, porque hay grandes actores dentro de la película, además de ustedes dos está Arcelia Ramírez, que yo hacía mucho tiempo, bueno no sé, ella ya hablaba aquí la semana pasada de esta película del personaje, no la había visto haciendo un personaje como el que hace aquí, y eso está, está rico ver a Arcelia ahí, está Rodrigo Murray, que es una exquisitez también de persona, está Héctor Bonilla, siendo un personaje también extraordinario, en fin, ¿cuándo se estrena esta película? Bienvenidos, ambos los dos. Muchas gracias. ¿Cuándo se estrena? Pues estrenamos el viernes. Este viernes. Ya en salas de cine. Ya mañana. Espera, mañana ya es viernes. Mañana ya es viernes. Mañana, mañana estrena. Sí, mañana estrenamos en 400 salas alrededor de la República, y pues esperemos que la gente vaya, porque fue una película que tardó mucho tiempo en llegar al público, o sea, fueron cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, la hicimos hace cuatro años, y llega apenas ahora a las salas de cine, y esperemos que, pues, pasar este primer fin de semana, que sabemos que es el que es complicado, porque la gente tiene que ir al cine para que nosotros podamos seguir en cartel, ¿no? Sí, es cuando da el beneficio de la duda siempre. Exactamente. Y yo siempre lo digo, ¿no? Que vayan a ver la película, no por ser mexicana, ¿no? No por apoyar el cine, yo esa frase, no puedo con esa frase de apoyar al cine mexicano, nada más porque sea cine mexicano, ¿no? Sí, es un asunto como raro, hay que ir a ver buen cine, hay que ir a ver buen cine, hay que dar la oportunidad a las películas, y si les resulta buena, pues hay que recomendarla, y si les resulta mala, pues también hay que decirlo con todas sus letras. A quien te cae gordo le dice. Mejor. Es verdad, dar una vuelta está buenísima. Es una muy buena estrategia para que sigan viendo la película, ¿no? Este, y para perjudicar ahí a quien te cae gordo. Oigan, este, dos de los personajes que a mí me dan mucho la atención dentro de la película son los personajes que usted le hace. Bueno, es la historia de una familia, ¿no? Como debe de haber muchas, creo yo. ¿Todas? Sí, todas, yo creo que todas. En todas las familias hay personajes como estos, yo digo. Así es. Cuervos. Cuervos, exacto, cuervos, ¿no? Este, tu personaje, Pilar, lo testé, lo detesté en el minuto dos. Me encanta. En el minuto dos, eso habla muy bien de tu trabajo. Qué bien. Y el tuyo, pues es una delicia, ¿no? Es que nos lo pasamos muy bien, Javier. Me imagino. Fue, o sea, hubo muchos ensayos con Enrique, que es nuestro director, Enrique Arroyo. Hubo muchos ensayos, hicimos dinámicas, por ejemplo, de comer juntos todos un día. De hacer la comida juntos todos. Ah, sí, de hacer la comida. Y de pronto Tara Parra, que es nuestra madre, ella improvisó cuál era el platillo que mejor le salía. Y tal cual, nos reunimos varias veces para comer. A mí me tocó poner borracha, Pilar. Eso es real. Pero todo esto antes de empezar a filmar. Claro. Porque la idea era que hiciéramos como antecedentes familiares. Estrechar como lazos. Estrechar lazos y establecer las relaciones entre los personajes. Y es que, al fin y al cabo, los actores dentro de una producción también se vuelven una especie de familia, ¿no? Durante el tiempo que dura la filmación, la obra de teatro, yo qué sé, la producción, ¿no? Sí, es una familia porque los estás viendo diario y lo que a mí me interesaba, por ejemplo, y creo que a Pilar también, igual que Arcel, igual que Rodrigo, igual que todos estamos ahí involucrados, es conocernos como un poco más y saber dónde le vas a clavar el, ¿sabes? Hacia el, ¡pua! El zapatanaso. Sí, sí, sí. Llegar a decir más o menos por dónde van los tiros. Porque luego, cuando te acabas de conocer y que han pasado poquitas horas, y a veces te toca ya grabar con alguien así, y dices, ¡uh! Y si nos tenemos que dar un beso es que... La réplica, la famosa réplica. Claro, y si le estoy reclamando cosas de toda la vida, y llevo cinco minutos conociéndolo, pues más nos vale hacer antecedentes. Y creérnoslo un poco, porque eso sí es verdad, o sea, es un clichesazo a veces, pero es verdad que se ve en pantalla. Sí, totalmente. Y sobre todo en este tipo, o sea, en cine, nosotros que somos primordialmente de teatro, a veces tenemos también otro tono, tenemos otro lenguaje. Pero a ver, eso es algo que también me llamó la atención de la película el día de ayer. Parece que estaba lloviendo en momentos una obra de teatro, es una película muy teatral. A veces sucede lo contrario, ¿no? Sí. Las obras de teatro son muy cinematográficas algunas, pero esta es lo contrario. Sí se ve como un... que hay un trabajo como de mucho escritorio. Hay como coreografías muy marcadas también, hay escenas muy marcadas, como la de la escalera, donde baja toda la familia ahí... No digas, no digas. Ya no nos estoy diciendo nada. Baja toda la escalera. Todo esto diciendo, baja toda la familia. La familia por la escalera. Se acabó, ¿no? Ahora vayan a ver cómo baja toda la familia. Sin excepciones, baja toda la familia. Además, en esa casa de Renato, le doy que es muy curioso porque la escalera verdaderamente es estrecha. ¿Esa casa es real? Sí, es real. Es real. ¿Y la escenografía es real? Es real. Y fue todo un reto para el fotógrafo hacer esa película. Para ser gay tanaka. Ser gay saldívar tanaka. Así se llama nuestro fotógrafo. Y cuando vimos la escalera y dijeron, ahí van a pasar los nueve personajes, Rodrigo y yo me acuerdo que volteamos porque hay una dificultad que tú ya la viste. Sí. Y era una dificultad ahí. Y era de, oye, ¿pero esto es Domi o es real o qué? No, no es real. Digo yo, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer para transitar por ahí todos? Y hacerlo al ritmo que quiere Enric. Así es. ¿Cómo nos reímos ese día de filmación? Muchísimo. ¿El de la escalera? Bueno, todos. Sí. Pero ese en particular. Gaby Cartol le tocaba decir un texto, ¿no? Y yo me acuerdo que yo traía lo que traigo en las manos y atrás viene Rodrigo y Gabriela. Hay un momento en el que le toca decir una frase así como, ¿quién es? O sea, porque tocan al timbre. Ajá, sí, claro. Y le salía un, ¿quién es? Como de, no sabías si era como ninja o de dónde venía. Y te prometo que eran risas y carcajadas. Tuvimos que hacer varias tomas por eso. Hasta que de pronto decían, yo creo que nos vamos a tomar todos un café, ¿no? Y le digo, no, 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 va, 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 ahora sí va. Y hasta el personaje que no debería de reírse, ahí en ese momento se rió, pero a carcajadas. Cada vez le salía más gracioso. Sí, imagino que muchas cosas al final se quedaron, ¿no? O sea, cosas que surgían ahí, las utilizaban para... Muchas cosas se quedaron y muchas cosas se quedaron en la lata. O sea, por ejemplo, de la escena en donde estamos todos en la sala, este, todos, todos. Todos. Para no decir más. Esa se hizo 55, se hicieron 55 tomas de esa escena. De diferentes ángulos. Y bueno, ¿qué puedes utilizar de eso? Pero aquí a lo que voy es que es importante el trabajo de un editor dentro de una película, ¿no? Es el que prácticamente hace que la historia funcione o que la historia no funcione. Exactamente. O sea, realmente es el contador de la historia. Y de las 55 tomas, nada más quiero aclarar que nos dijo Enrique que 48 servían. O sea, no es que hayamos tenido que repetir, sino que tenía tanto material que ¿qué haces con eso? ¿Haces una película de solo esa escena o qué? Además, en esa escena que nos tratamos, que fue un día y medio, ¿no? Sí. Que la repetíamos y la repetíamos y era de, o sea, se iban protegiendo por otros lados. Me acuerdo que Pilar y yo empezamos ya con un foco de infección, de gripe, ¿te acuerdas? Y todos los demás temían contagiarse. Entonces, de pronto se volvió una cosa. O sea, no era la pimienta. Yo, ahora que la vi, ahora que la vi la peli, yo, o sea, trataba de buscarme así, digo, a ver si me veo más mormado. No, no, en ningún lado. Creo que no, pero se volvió muy divertido. O sea, yo la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de la película. O sea, yo sí invito a la gente, no nada más por apoyar el cine mexicano. Es una película en la que los que la hicimos nos divertimos mucho y espero que la gente, cuando llegue el momento, pues se lo pasen al menos un poco bien de lo que nosotros nos lo pasamos. Y es un humor diferente al fin y al cabo, ¿eh? Es un humor diferente, ¿no? Es una comedia al fin diferente, ¿no? Sí. Creo yo. Sí, yo creo que rescata algo del cine mexicano de hace muchos años. Sí, sí. Este, como este rollo familiar. Cuando veas estas películas con Sara García. Bueno, aparece Solera y este... Sí, es nuestro padre. Así es. En homenaje. En pater patria. En memoriam. En memoriam, exacto. En homenaje. Y el tema yo creo que vale la pena muchísimo también. Todas las familias tienen que heredar, ¿no? Este, hay una serie de dinámicas que se dan en las familias con ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que eso es algo que nuestro director sí ha logrado mostrar, es un poco qué es lo que pasa dentro de una familia, las cosas que no se ven hacia afuera. Y lo importante que es no juzgar. Y lo importante que es no juzgar, ¿no? Exactamente. Porque todos tenemos cola que nos pisen. Exacto. Y además la dificultad, yo creo, o sea, la dificultad de la ambición y de que nos ponemos carroñeros, sale lo peor, evidentemente, de cada uno, pero en el fondo, o sea, después de todo eso, si vamos más allá de esas capas, te encuentras con que también es una familia que se quiere. Así es, al final como todas las familias. Como debiera de ser, ¿no? Mucho gusto verlos. Rescatarlo. Pilar, José Daniel, de verdad. Muchas gracias, Javier. Éxito con la película, se estrena mañana. Mañana viernes. Todas las sales, muchas sales. Sí. Ahí está, una familia con madre. Vayan a verla para que los que hacemos más teatro, ahora hagamos más cine. Exacto. Por favor. Salgan de tus actores, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias.